Estamos acá a orillas de la vivienda Royoponá, de todas las viviendas de la vivienda Royoponá. La municipalidad está realizando una vez más el trabajo de limpieza, de eliminación de vertederos clandestinos en esta zona. Como se puede ver en las imágenes, gran parte son ramas y basura, basura arrojada por gente que se acerca a este lugar y aprovecha la situación que se encuentra y depositan todos sus residuos en esta zona. Queremos instar una vez más a los vecinos y a las personas para tratar de evitar eso y ayudarnos entre todos. La municipalidad está poniendo una vez más todos los recursos disponibles para eliminar esto, pero la idea debería ser de no arrojar y no ensuciar de parte de la gente que viene a hacer este tipo de actos en esta zona. Con mis palabras, acercarme a cada vecino que tome conciencia de lo que está haciendo, porque realmente está muy feo, deja una muy mala imagen a nuestra comunidad y a los vecinos más cercanos pedirle que si sabe e identifica a estas personas, se nos comunique y vamos a tomar cartas sobre el asunto, porque realmente cuesta que los personales de la municipalidad todas las veces tengan que estar viniendo de tanto en tanto, en vez de buscar otras zonas ya para limpiar, tengan que ocuparse de esto, siendo que nosotros tenemos el recolector de basura hasta el momento totalmente gratuito dos veces por semana. Entonces yo le pido encarecidamente a los vecinos que por favor tomen conciencia, respetemos, aquí hay vecinos, hay criaturas y esto daña enormemente a nuestro medio ambiente. Así que vamos a tomar cartas sobre el asunto, vamos a averiguar quiénes son las personas responsables de esto.